...que importante es mantenerlas lindas y que todos los vecinos, toda la comunidad la cuiden. Y hay un espacio que queremos que sea una plaza. Sí, claro, tiene que ver con la villa que se ha transformado ya en un lugar muy populoso en cercanías de Remedios de Escalada y allí es donde están trabajando estos voluntarios de Yo Amo Mi Plaza para dar un espacio verde a tantos chicos que juegan entre la basura. Digámoslo como es, se necesita limpiar el terreno y armar una plaza que les dé la posibilidad de tomar contacto con el verde. Y que esas plazas, que esa placita tenga juegos. Ahí sería perfecto absolutamente todo. Y para que esa plaza tenga juegos, ustedes pueden colaborar. Es muy fácil y quien nos va a enseñar a que ustedes sean partícipes de este sueño que queremos que sea una realidad para los chicos Remedios de Escalada es Andrés Oliva. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Cime? ¿Cómo va, Hernán? Buenas tardes. ¿Te parece? ¿Indicamos el paso a paso de cómo poner me gusta a Yo Amo Mi Plaza, la fanpage de Yo Amo Mi Plaza? Y de ese modo, muy sencillo, muy rápido, simple, colaboramos con la plaza que queremos ayudar y queremos colocar en Barrio Villa Remedios de Escalada. Primer paso, número uno, Simena y Hernán. Tenés que ingresar, obviamente, a tu Facebook. Ingresás a tu, en este caso estamos en la página de Facebook de Canal 10. En tu caso, estás en tu casa, buscá el teléfono celular y abrí tu Facebook. Obviamente, me imagino, ya le pusiste me gusta también a la fanpage de Canal 10. Pero, en todo caso, vas al buscador, el segundo paso, una vez que abriste tu Facebook, es la lupita, que aquí la ven arriba a la derecha, la lupa, que es el buscador de Facebook. Ahí van al buscador, hacen clic y ponen, yo amo a mi plaza. Y ahí me sale como primera opción la fanpage de Yo Amo Mi Plaza, que tiene 11.554 me gusta. Ingresan, hacen clic con el dedo, pulsan, ingresan a la fanpage de Yo Amo Mi Plaza. Una vez que ya ingresaron a la fanpage, donde tiene esta imagen de portada, donde indica 70.000 me gusta, igual un sueño, dona con tu me gusta. O sea, dona poniendo un me gusta, muy sencillo. Van a la opción ahí debajo, donde está el pulgar, hacia arriba, claro. Y le pones con el dedo, te gusta. En mi caso, yo ya le había puesto me gusta. Le voy a poner nuevo, supongamos que le pongo, ya no me gusta. Ahora, Andrés, 11.000 me gusta. Ahí voy, ahí está. 11.000 me gusta, tenemos que llegar a los 70.000, para que una empresa, si mal no recuerdo de Pilar, done los juegos para esa plaza. Faltan 59.000 me gusta, por favor. Pongan me gusta y compartan la publicación. Porque la otra opción también, porque una vez que pusiste me gusta, el siguiente paso está en los tres puntitos que ven ahí a la derecha, que es compartir la fanpage. Claro. Entonces, vos ahí ves la opción que dice notificaciones, compartir, opinar. Si vos le das la opción compartir, estás invitando a todos tus amigos a que pongan me gusta a la fanpage. Entonces, entre todos, vamos haciendo una rueda y colaborando y viralizando, compartiendo la posibilidad de que sumen más me gusta la fanpage Yo amo a mi plaza y de ese modo, logramos una plaza en remedio de estar. Muy bien.